Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad, esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos. Que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, los sentirán. Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende, seguiremos esperando, así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños, levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo, y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Disparele a este obrero al corazón. Cuántos años van pasando con la espina en el corazón, del cual van a tomar la sangre del melediano luchador. Cuántas lágrimas derramadas, destrozada la ilusión, sufriendo la injusticia, del serano y opresor. Cuenta mi nero, dos fatigas, de todo el solación. Rosos, sudores, sangrientados, esclavo y negro del capón. Berrizia, de todo el solación, de todo el solación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilos abuelos, ya estamos aquí Por cada fiesta muerto naceremos fin Tranquilos abuelos, ya estamos aquí Por cada fiesta muerto naceremos fin Tranquilos abuelos, ya estamos aquí Por cada fiesta muerto naceremos fin Tranquilos abuelos, ya estamos aquí Tranquilos abuelos, ya estamos aquí Tranquilos abuelos, ya estamos aquí Gracias.